Vamos a terminar ahora el mamar este aumnom. Vamos a hacer primero, antes de ver el último párrafo, un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta acá. Que son tres formas de cómo lo explica la relación entre Ayem y la creación. La relación entre cómo la creación en cuanto a Ayem es nada. O sea, la dependencia de la creación en relación a Ayem se puede mirar de tres maneras diferentes. La primera explicó que el que verdaderamente existe es Ayem. O sea, que no depende de nada ni de nadie. Nosotros y todo lo creado dependemos de él. ¿De qué manera? Él le da a cada ser creado una cuota de vida. Lo nutre espiritualmente con una energía que lo hace existir. Si le daría una dosis apenita superior de lo que puede resistir, el ser creado ese desaparece. Como dice el Midrash, que Ayem puso su dedo pequeño sobre los ángeles, los ángeles se quemaron. ¿Qué significa? Se quemaron su dedo pequeño. O sea, le dio un poco más de la cuota que ellos pueden recibir para hacer lo que son. O sea, Ayem se oculta e inviste su fuerza creadora en muchas vestimentas, en muchas ocultaciones, condensaciones, contracciones, mutaciones, etc. Y así le va dando a cada ser creado, en cada dimensión, lo que cada uno necesita para hacer lo que es. Pero le da un poquito más de lo que... y desaparece. Entonces, la conclusión es que incluso ahora, cuando es lo que es, en realidad no es de verdad. El que es de verdad es Ayem solamente, que no depende de nadie ni de nadie. Todo lo que depende de él, de la cuota espiritual que le da vida, es pero no es de verdad. Existe, pero no es una existencia verdadera. Esa es una forma de ver las cosas. Dice Rebe, vamos ahora a profundizar un poco más, y hablando así alegóricamente, como si nos diría, andá al oculista, andá al oftalmólogo, y que te dé anteojos de Hasidut. Que te dé un aumento especial, para mirar al mundo, como Hasidut dice que es el mundo. ¿Cómo se trata? ¿De qué se trata esto? Con la palabra de Ayem se hicieron los cielos. Y tu palabra, Ayem, se mantiene erguida, parada en el cielo, de manera tal, de que la palabra de Ayem es lo que se transforma, como si fuera, en cielo. Y el ejemplo que dio el Rebe es el tema, un árbol. En el tercer día de la creación, Ayem dice que la tierra saque vegetales, árboles que dan frutos, etc. De todas las diez acerciones que Ayem dijo en los seis días de la creación, la única vigente, la única que sigue en pie, es la del tercer día, en relación a los vegetales. Ninguna otra cosa aparece de la nada, como en los seis días de la creación. No vemos que el agua saque peces acuáticos, no vemos que la tierra saque animales, no vemos absolutamente nada de eso. A pesar que en el quinto día, Ayem dijo, las aves y los peces acuáticos salgan del agua, o del barro. En el sexto día, que de la tierra salgan animales. Ahora no vemos eso, pero sí vemos que de la tierra salen vegetales, árboles, etc. O sea, es la única de las diez acerciones que sigue vigente. El revés da esto como ejemplo, para que nos sea más fácil poner los anteojos de Hasidut. Es decir, cuando uno va a la calle y ve un árbol, tiene tres maneras de verlo. Es un árbol, naturaleza, la naturaleza manda. Una persona plantó acá y salió un árbol, punto. Tenés una manera jasídica de verlo, de que es una creación de Ayem. Y el árbol ese depende de la palabra de Ayem. Tenés una manera jasídica más profunda de verlo, que no es que es el árbol que depende de Ayem. Miralo como si fuera desde el punto de vista de Ayem. Es la palabra de Ayem que se transforma en árbol todo el tiempo. Y todo el cuerpo, toda la consistencia de ese árbol, es simplemente la materialización de la palabra de Ayem que se hace árbol, nada más. Entonces, ahí la cosa cambia. Ahí no es que el mundo solamente, la creación es solamente una existencia no verdadera. Existe, pero no de verdad. El Rebe dice, no, la existencia del mundo propiamente dicha es divinidad. Es la palabra de Ayem que se transforma en materia todo el tiempo. Esa es una forma jasídica profunda de ver las cosas. Ahora dice Rebe, vamos de vuelta a los talmólogos y ajustemos un poco más. Pedirle un poquito más de aumento. Porque al pi jasídu, de acuerdo a jasídu, se puede ver también más profundo todavía. ¿Cómo es esto? De acuerdo al ejemplo del rayo del sol que está dentro del sol. El sol emite rayos. Esos rayos están fuera del sol y si están fuera del sol calientan e iluminan igual que el sol. Porque en un punto están pegados al sol. Pero físicamente están fuera del sol. Ese rayo cuando estaba dentro del sol, ¿era rayo? No era rayo. Era parte del cuerpo solar. Ilumina ahí. Ilumina como parte del cuerpo solar, no como rayo en sí mismo. Ahora, físicamente, el sol y el rayo están geográficamente en dos puntos diferentes, distantes entre sí. El rayo sale del sol. El sol queda en su lugar. Ahora, pero en relación a Ayem, su palabra es como si fuera el rayo de él que sale de él. Ahora, pero ¿hay lugar vacío de él? ¿Hay lugar en donde él, que es el emisor de ese rayo, no está? No. Leita tarpanu y miné. No hay lugar vacío de él, dice el emisor. Malé colar es que bodó. Está llena la tierra de su gloria. No, no, no. No hay. Entonces, es como que el sol alegóricamente está en todo lado. Entonces, el rayo no terminó de salir de él. Por lo tanto, esa palabra de él, que decimos que es la que se materializa y hace a la cosa creada, está incluida en su fuente todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es la cosa creada? Es el infinito de Ayem hecha materia. Es la esencia misma de la palabra de Ayem hecha materia. Y eso es lo que se va a ver con los ojos humanos con Yege Mashiach. Esto es lo último que explicamos en la última clase, que es el concepto jasídico que dice Shilub Adne ve Abay, o Shilub Abay ve Adne. La combinación de los dos nombres, Adne en Abayá, o Abayá en Adne. ¿Cómo es esto? Ahora, lo que manda es la naturaleza. Adne y Eloquim, esos dos nombres, son la vestimenta que dan cuerpo natural a las cosas. Entonces, Shem Abayá, que es el nombre de la esencia de Hashem, donde él se manifiesta tal como es, ilimitado, eso se introduce como si fuera en la naturaleza, y se esconde en la naturaleza. Eso es Shilub, la combinación Abayá en Adne. Se esconde. Y parece que la cosa tiene cuerpo en sí mismo. Y parece que la cosa es separada y autónoma, con la intención de que nosotros reflexionemos que no es así, que de verdad, Ayem es el que da vida a todo permanentemente, como explicamos las tres formas de verlo. Cuando venga Mashiach, va a ser al revés. Ayer, Shilub Adne ve Abayá. Se va a combinar y elevar e incluir la naturaleza en Abayá. O sea que se va, el mundo, nuestra realidad va a dejar de ser como es ahora, y va a ser parecida a lo que era el Gan Eden en un principio, o el Beta Migdash incluso, después de la creación. Está escrito, el verdadero ya lo ha escrito en otro lado, en relación al Gan Eden, que el Gan Eden en la Tierra no era un lugar del todo físico, sino que era un lugar Ruhanish Vegashmi. Era la espiritualidad de lo físico. O sea que antes de materializarse hay un punto intermedio, antes de llegar a tomar cuerpo a las cosas creadas, hay un punto intermedio en donde el espíritu no llega a hacerse todavía físico, no llega a congelarse como si fuera y ser una cosa dura, autónoma, sino que todavía es flexible, todavía es dócil, entre comillas, como el espíritu. Se ve físico, pero es el espíritu de lo físico. Así era el Gan Eden donde estaban físicamente Adán y Java, y así era el lugar del Beta Migdash en el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del santo templo en Yerushalayim, donde estaba el Arca de la Torá. El Arca de la Torá medía dos amot y medio de largo, un ama y medio de ancho, y el ancho y largo de todo el recinto era de veinte amot. Sin embargo, cuando uno medía, vamos a traducir esto en metros, veinte amot son aproximadamente diez metros, y el Arca tenía dos amot y medio de largo, que es un poco más de un metro. Sin embargo, cuando uno medía de un extremo de la pared a un extremo del Arca, le daba cinco metros. De un extremo, del otro extremo del Arca a la otra pared daba cinco metros. Cuando uno medía el Arca, le daba un poco más de un metro. Significa que tenía cinco más cinco, más poco más de un metro, once metros y pico. Medía de pared a pared y le daba diez metros. Eso es lo que la Gemara dice. Macoma Arón en Megilá, Dafiú, Damudbet, y en Yomá, página veintiuno, folio A, y en otros lugares más también la Gemara. En tres lugares la Gemara dice lo mismo. Macoma Arón, el lugar del Arón que ocupaba el Arca, el Arca no ocupaba el lugar, estaba y no ocupaba el lugar. Porque el recinto ese, junto con el Arca, y estudiamos en la Torah en estos días, de que Bechalel hizo el Arca. Y se va allá, acepta Arón. Agarró madera, después tomó oro, le puso el oro por fuera, oro por dentro, tal cual como Moshe le dijo. O sea, agarró elementos físicos, materiales. Sin embargo, y también para hacer el recinto del Kod Shagodashim, agarraron troncos, los troncos de cedro, y las bases de plata, todo era material que ellos lo trabajaron con sus manos. Sin embargo, cuando moró ahí la Yejiná, una vez que terminaron y moró ahí la Yejiná, transformó ese espacio en un lugar más espiritual. El Ruhani Shvega Shmi se manifestó ahí, el espíritu de la materia. O sea, como si fuera la materia, como dijimos antes, antes de llegar en un paso anterior, un escalón más alto, por lo tanto, entonces, estaba el espacio, pero no ocupaba el lugar ese espacio. Y así, y así es el mundo hoy en día también, la creación, todo, el universo creado por completo es así, hoy en día también. solamente que Yejiná va y se oculta en Adnés, oculta en el Okim, se viste de naturaleza y no se nota, y parece la cosa a Yej, parece la cosa como ya consolidada, inamovible. Pero en realidad no es inamovible, en realidad, el espíritu de Hashem es lo que da vida a todo, por lo tanto, es más dócil, más flexible, y eso se va a manifestar y se va a revelar a los ojos de todo cuando venga Mashiach. Es decir, no se va a ver la burda materia, sino que se va a ver cómo el espíritu de Hashem es lo que da vida a la materia, la presencia de Hashem es lo que da vida a la materia. Por lo tanto, vamos a ver cómo coexiste espíritu y materia, igual como era en el Betamigdash. Y con esto se contestan las preguntas del principio del Mahamar, que hay dos opiniones acerca de qué significa la palabra Makom, lugar. Hay una opinión que dice que Makom es el Sobev, es el Makor de todo, es Hashem, como dice Hume Komoshel Olam, él es el lugar del mundo, de él parte todo. Y hay otro opinión que dice, como el Adalte Rebe, que no, que Makom es la cosa física, es el espacio físico literalmente. Con lo que explicamos, dice el Rebbe Rashad, autor de este Mahamar, el quinto Rebbe de Javad, que no hay contradicción, porque la cosa física es la manifestación directa de su fuente. La cosa física es la materialización directa de la esencia misma de la luz de Hashem, porque nunca ha terminado de salir del sol, como el rayo nunca ha terminado de salir del sol. Entonces, estamos hablando exactamente de lo mismo, solamente, desde dos puntos de vista diferentes. Él que dice que es la fuente, lo ve como si fuera, como si fuera algo separado. Por un lado está el mundo, por otro lado está su fuente. El Adalte Rebe fue más allá, y ya tenía la visión profunda como va a ser cuando llegue el Mashiach. Por eso dice que Makom significa la cosa física en sí misma. Y veía lo que hoy está oculto a nosotros, lo veía literalmente. Y con eso nos prepara, nos prepara a nosotros para recibir al Mashiach, porque cuanto más nosotros estudiamos estas cosas y nos introduzcamos dentro nuestro la visión de las cosas como va a ser cuando llegue el Mashiach, eso con eso traemos la realidad del Mashiach, la realidad de la era del Mashiach a nosotros hoy en día, y así poco a poco, de manera gradual, se va introduciendo el mundo, que el mundo somos nosotros, lo vamos introduciendo nosotros al mundo, a la era del Mashiach, hasta que ayer en día, hasta acá llegan ustedes, a partir de ahora soy yo, y nos abre los ojos, y nos muestra como, y nos saca el velo que oculta, y nos muestra como todo absolutamente depende de él, y su luz es la que da vida a todo y se materializa. Concluimos acá el Mámar.